El presidente dio el decreto, lo firmó de que debía de pagársele a los jubilados y todavía es fecha porque no se les ha pagado. Y además lo que se les está pagando realmente después de treinta y tantos años laborando no se justifica, 100 mil bolívares. ¿Cómo hacemos? Si ahorita un aparato de aire acondicional más barato cuesta 91, 95 mil bolívares. ¿Cómo hace una persona ahorita, no importa por lo del aire, para medio vivir, mire, ¿cómo hace con 100 mil bolívares ahora en este momento? ¿Qué hace? Y los sueldos por debajo. Nos está tocando vivir una situación crítica que el gobierno tiene que ponerle un paro. En educación fui jubilado, ya llevo como casi nueve años, todavía estoy esperando el pago, pero resulta ser que lo que viene son 100 mil, 110 mil bolívares. Unas personas, unos obreros en unas empresas privadas ganan suficiente como para mantenerse, con cinco o seis años. Nosotros trabajamos 28, 30 años y que no queda.